¡Que de nuevo teo bugue! Bienvenidos a un capítulo más de Looney Tunes, un mundo de locos. Antes de empezar, quiero mandarle un gran saludo a algunos brodys. No olviden suscribirse y darle me gusta para no perder las más cosas súper genialosas. Y llegó el día de desbloquear a ese asqueroso que está todo golpeadito. Vamos a ir por la última campaña de estas. El día 4, el nuevo plan. Y vamos a girar unas cuantas ruletas. Creo que podremos girar dos. Máximo tres de esas. Así que vamos a darle. Ojalá nos toque un bote, Tim Wabugue. ¿Cómo les está yendo? Vamos. Al menos no se me olvidó ahora sí un día. Quiero pensar que no se me olvidó. Según yo farmé todos los días. Así que estamos bien en eso. Ahí está. Listo, listrijillo, fabulorosillo. Ya sabemos, los zombies. Ya van varios eventos, ¿no? Que ponen a estos. Este mismo combo de equipos. O sea, nosotros estamos fortachones. Pero alguien que esté parejito de poder con ellos va a estar brutal esos combates. Vamos por 45 piezas ahorita. Tenemos 209. Vamos a darle. Ok, eso no convenía para nada. No tengo idea por qué lo hice. Pero bueno. Acá nos vamos a ir por otro. Vamos. Adiós, Tash. Es buen orden, es buen orden. Denme mis recompensas súper suculentas, por favor. Aparte de las piezas, tenemos acá para una ruleta. Bien, ya tenemos entonces un giro. Entonces vamos a tener dos giros de ruleta de esa especial. Y sí la vamos a girar tres veces porque tendremos la otra campaña. ¿Qué demonios? Se buggeó. Denme mi recompensa. ¿Qué rayos con ellos? Es verdad, hay algo muy importante. Chéquense esto. Es pay to win, desde ahora lo digo. Pero está interesante porque son los personajes de 3,000 piezas. Puedes elegir alguno de estos. Necesitas solo una ficha de estas especiales. Que cuesta 30 dólares. Pero te dan 3,000 piezas. ¿Qué demonios? Está cañón. Compre esto para la ficha especial. Para intercambiar por el que quieras. 3,000 piezas de cualquiera de esos personajes. Está interesante. La verdad que está bastante interesante este asunto. A mí me hace falta este personaje. Y solo tenemos... ¿Cuántos días para esta oferta? Déjenme ver. Déjenme ver. Tenemos un día 17 horas al parecer. Maldita sea. A ver, ¿qué otras cosas pay to win es tan interesantes? Yo digo que eso es lo más interesante hasta el momento. Tenemos dos acá. Tenemos dos. Y de hecho, también tenemos más piezas. Nos tocaron ahí de esas... ¿Cómo se llaman los emblemas, no? De Warner. Nos puede tocar un bote, Tim. ¿Están listos? Vamos. Ya sabemos, la Genkidama. Por favor, concentren su poder, Chungabugal. Por favor, ya quiero un bote. Ya toca un bote aquí, ¿no? No nos toca nada. Nos toca del coyote, pero... Del original. Bueno, buenas recompensas. ¿Qué tenemos por acá? Ya tenemos en 7.7 a todos estos personajes. ¿Nos hace falta alguno? Nos hace falta este personaje. Bien. Ok, entonces... Creo que ya nos pasamos con eso. Sí, me pasé, me pasé, me pasé. Pero bueno, vamos a poner aquí en aumento de rango. Ah, ya tenía otros. Bueno, vamos a poner los que tenía, ¿no? Que ya no he dejado que se junten tanto. El Tasmaníaco fabuloso. Ya te falta uno, Chungu Zombie. Bien, Casimiro Thoth ya. Fortachón. Y este. LOL, la abogada. La mejor abogada de la ciudad. Gracias a su ágil mente y su rapidísima dialéctica. No hay burla que quede sin respuesta. Increíble. Otra personaje en 7.7. Nos tardamos muchísimo con esta. Y aún no tiene su equipo. De hecho, esto también es algo interesante. Y necesitamos mencionarlo. Aún no tiene su equipo. Cecilio Tortuga. Bien. Ya nada más dos subrangos para ese, bro. Buenísimo. ¿Qué tengo acá? Está bugueado, la verdad. Está bugueado este asunto de los calendarios. Porque aunque le piques y todo eso. Te sigue apareciendo ahí. Y no me dan mis piezas. ¿Qué demonios se bugueó? Ahí estamos. A ver. 25 piezas. También tenemos esta del día. Y pues bueno. Para las otras recompensas estamos requetelejos. La explosión. Usa el intercambio de muletas 60 veces. Híjoles. Pero también tenemos estas. Bien. ¿Y qué otra cosita tenemos por acá? Un remate de temporada. ¿Qué tenemos por acá? Lo del nuevo pase. No he hecho ninguna misión de este nuevo pase. Maldita sea. Pero bueno. Ahí tenemos unas cuantas recompensas más. Y ya con esto podríamos desbloquearlo. Porque tenemos 279. Bien. Vamos team a bugueado. Y ya le iba a dar sin ver las recompensas posibles. 22 a 40 con 98% y 500 a 1200 con 2%. Ok. Vamos a ver qué nos toca team. Eso estuvo cerca. Eso estuvo cerca. Ya lo tenemos con ese. Pero nos falta una. No nos toca nada genial. Nos fue horrible. Así pero horrible. Y lo que le sigue. Tenemos acá esta ruleta. Que creo que ya la habíamos checado. ¿Qué demonios? ¿Está bugueado un personaje fantasma? ¿Qué es esto? ¿Qué personaje se me bugueó ahí? Bueno. ¿Listos? Vamos team. Increíble. Ahí está. El coyote víctima de Acme. Muy bien. Y vamos a tenerlo un poco. Pastillas para terremotos. Celeridad. Claro. Bombardeo de juguete. Rocas del desierto. Y bueno. Se repite. Que así lo podemos ir dejando a este Brody. Bien. Por subirlo. También tenemos recompensas increíbles. Bueno. No increíbles. Normalitas. Normalitas. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Si son cacuchas estas. Normalmente. ¿No? No son como ten aquí. Una embarradita de algo. Nada más por gastar un montón de cosas. Ahí tienes. Nivel 50. Nivel 60. Alcanza el nivel 70 del coyote. 79. Bien. Ahí está. Bastantitas. Tenemos esa. Una más. ¿What? Esto estuvo bueno porque nos dio dos. ¿Verdad? Entonces ya solo deberíamos juntar unas cuantas más. Y ya podemos hacer la operación maestro dinamitero. Al menos el primero. Y sí. Solo será el primero. Pero vean las recompensas súper fabulosas acá. Igual. Creo que sí podremos girar casi dos más. ¿No? Podemos llevar a estos personajes. Y de hecho deberíamos de estrenar el equipo. ¿No? Ya que lo tenemos. Deberíamos de poner este nuevo filtro acá. Guerra de pisadas. Increíble. Vamos a estrenar este equipo. Digo. Los tengo súper debiluchos. No tienen ni siquiera artilugios. Pero está bien. Vamos a ver. Bien. Este equipo se ve increíble. Nice. Ya. Por fin tenemos a algunos de nuestros personajes favoritos fuertes de nuevo. No manches. Ya quería por fin usar de nuevo a este corre caminos. Y a este coyote. Yo siento que sí le voy a echar un poquito más de ganas con este. Estoy pensando en hacer el pay to win para algo. Aún no sé. No sé. No debería ser pay to win. Pero espero que me toque un bote si quiere. Porque estoy muy muy interesado en subir a este equipo. Es que ya tenemos a los otros en 7.7. Es una súper mega oportunidad. No manchen. Las animaciones clasiquísimas. Oye. Ahí tendremos tres. Creo que solo vamos a poder girar una ruleta más. ¿Verdad? Bueno. Le ponemos burla a este Brody. Sus animaciones son algo largas. Sí. Sí. Tarda bastantito. Miren esto. Y no hemos visto su especial. ¿Fabuloso? Sí, fabuloso. Increíble. Más Coyote cohete que el Coyote cohete. Ahí está. Está todo super madreadísimo ese Coyote. ¿Ven la diferencia del Coyote normal al Coyote madreado? A ver, vamos a darles. Sin burla, sin burla. Ahorita vamos ofensivos ya, ¿no? Ya solo quiero terminar esto. Oh, no había visto esa. No había visto esas, eh. Híjoles, ¿qué? ¿Pusan hacernos daño asquerosos? Pues, tómenla. El combate 5. Normalmente ya nos quedamos así en este tipo de eventos. Bueno, yo normalmente me quedo así. Porque ya no me tocan botes. Ya no hay mucho que hacer. El farmeo ya está más difícil. Sí se pueden seguir farmeando las campañas. Las anteriores, pues. E ir por los personajes que te faltan en 7.7. Eso sí. Definitivamente estos eventos sirven... A veces mucho más para eso que... Para el mismo personaje. La mayoría de las veces es así. Sirven mucho más para subir a los de los intercambios... Que a estos mismos. Un ataque de área. Pero ahorita está muy debilucho aún. ¿Cuáles son las recompensas de este combate? Ok. Tenemos de esa dinamita especial, ¿eh? Para intercambios. Tenemos 5 y, bueno... Nos quedamos cerca del siguiente giro. Me hubiera gustado tener dos giros más. Miren, aumentos. Van a tener muchos aumentos este equipo. Bien, podemos ver aumentos de ataque, defensa, velocidad. Así va a funcionar. Se ve bien. Reducciones a los enemigos. Igual de esas. Cosas buenas para nosotros. Cosas malas para los enemigos. Así funciona entonces. Y de hecho, esas tres especiales. Esas tres específicamente. Ajá. Ataque, defensa, velocidad. Un poquito de esquiva por ahí estaba. Que no es mucho, pero bueno. Igual nos ayudan. Y chéquense, los enemigos también tienen sus cosas malitas. Nos podemos bufear bastante bien. No hace nada de nada. Pero este sí ya lo terminó. ¿Ese fue el último o cuántos me faltan? Sí, el último. Bien. Ah, quisiera un bote. Un bote increíble. Igual debemos de estar viendo esto. Porque recordemos que luego hay cosas buggeadas. Tenemos otra. No manchen. No manchen que me voy a quedar así de cerca. ¿Solo uno más? No lo puedo creer. ¿Por qué no me dan otro en algún lado? Chance acá, ¿verdad? Cohete arrasador. Chance acá me pueden dar una. No manchen. Hasta los 60 mil. Ah, maldita sea. Quisiera uno más de esos. Los odio demasiado. Ah, miren. Acá están también los intercambios de esas fichas. Ahorito. Ok. Ok. Acá nos puede tocar un bote. Así que no pierdo la esperanza. Ok. No nos tocó nada de nada. El último giro. Último buggea. Vamos. Diez. Ya quisiera. Maldita sea. Esto muy cerca. Bueno, al menos nos tocaron 40. Que según yo es lo máximo acá. Y al menos. Nadita mal. Por fin una cosa buena. Maldita sea. Pero ni siquiera un subrango, eh. Ah, no. Acá está esto. Y bueno. Recordemos que en la G. Guerra de pisadas. Y sí. Ni siquiera llegamos a un subrango más. Qué triste. En acá podríamos ir por esta. Pero nos faltan tres misiones. Solo podría alcanzar esta. Maldita sea con esto. Vamos a ver hasta cuándo. Hasta cuánto lo puedo tomear. No, no tengo muchos materiales de esos. No hagan esto en casa. No es recomendable. Y tenemos de estos, eh. Miren. Si tenemos para comprar esto también. Y también en las normales. Ok. Nos va a faltar una misión. Demasiado triste el asunto. Caray. Y ahora sí cuesta bastantito más caro. Pero bueno. Al menos tenemos una misión más. Perfecto. 12, 13. 14. Y ya nos va a costar para los 35. Maldita sea. Porque no vamos a poder conseguir de esos, ¿o sí? Híjoles. Vamos a hacerlo por esta ocasión. Pero creo que nos va a faltar. En el 35, de hecho. Ahora esto. En serio. No lo puedo creer. Ah, el taller. El taller. Y acá. No, no manches. No, está carísimo. Miren. Con 3500 piezas. Ah, nos falta muchísimo. Tendríamos tres más. Maldita sea. ¿Dónde más regalan de esos? Ah, con materiales. Esto sí lo podemos completar. Materiales de tuneo. Y tenemos bastantitas. Bastantitas. Seguro no está con bote. No. Pero bueno. Ahí tenemos 5, 5, 5. Bien. Y chequense. Así vamos avanzando bastante en esas misiones. Ya lo completamos, de hecho. Y así ya va a ser menos el gasto. Porque sí quiero las recompensas. 4, 5, 6. Uy, nos costó bastante, ¿eh? Nos costó bastante. No hagan esto nunca. Bueno, ahí está. Se logró. Se logró. Para terminar con un épico giro más. Nada mal. Nadita mal. Tenemos acá alguna cosa interesantosa. No, es solo el calendario. Es que no sé por qué no lo quitan, caray. Ya vi esos calendarios y sigue ahí el puntito rojo. Ahora sí, la última del día, Tim. ¿Están listos? No nos toca nada de nuevo. 24. Pero llegamos a un subrango ahora sí. Bien. Fabulos. Es bueno que nos queda hacer, farmear lo que se pueda. Y chéquense, también aquí estaba la posibilidad. Pero es demasiado, demasiado baja. Ahorita no sé ni por qué lo estoy haciendo. Pero bueno, a mí nunca me han tocado de esos materiales acá en este. También acá se puede farmear poco a poco. Son unas cuantas piecitas, digo. No creo que se llegue a un subrango. Pero al menos se van juntando poco a poco. Porque pues es la única manera de juntar un poquito más. Y ven, ya lo voy a dejar limpiecito. Y ni una sola patita de esas hiper rarísimas. El último. Y no nos tocó nadita. ¡Bum! Pero bueno, no nos fue nadita, nadita mal. Vamos a terminar con esto. ¿Nos toca algo genial, oso? No nos toca nada bueno. Ok, poco a poco. Hasta aquí el video de hoy. Timoabuga, muchísima suerte. Ya tienen a personaje. Déjenme en los comentarios. Y muchísimas gracias por darle me gusta y por suscribirse. Cuídense y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Eso es todo, amigos. Bip, bip. ¡Suscríbete al canal!